Eres como ninguna otra, porque solo tú te has ganado mi alma y un lugar en lo más profundo de mi corazón. Sé que tu amor lo puede todo, las noches estrelladas, las melodías más bellas, las palabras, las fantasías. Todo me parece poco, porque solo tú me llenas. Eres mi sueño cumplido, el amor perfecto sin ataduras. Eres la respuesta a mis preguntas, la razón de mi vivir, razón de soñar, de llorar, de reír, de amar, de cantar. Le agradezco a Dios que te haya puesto en mi camino. Quisiera gritar desde lo más alto de una montaña, te amo, y que se escuchara el eco por todos los cielos. Porque tú siempre estás en mis pensamientos, en mi corazón, en mis sentimientos, en cada lágrima y en cada felicidad estás tú porque eres mi todo. Porque desde aquel día en que te di por primera vez, mi vida cambió por completo. Ahora, solo le pido a Dios que perdure este amor, más allá de los años, más allá del tiempo, más allá de la muerte, para estar a tu lado por siempre. Gracias. 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 Gracias.